...a la facultad de los hermanos, a la facultad de los hermanos, a las personas que van a llegar, los hermanos, al llegar el segundo de la canción de la ciudad, la tienda de la bomba, y a la gente, a los cantantes de la vida, a la primera humanidad. Señoras y señores, en el diálogo, la presencia de uno de los colegios en el Banco de Lima, el colegio, el presidente Tampis, el presidente Tampis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!